Si se abriera que en algún momento se hará el debate constitucional en España, ¿Ciudadanos defendería mantener el régimen foral de Navarra y el convenio navarro que se deriva de él o abogarían por ascribir a Navarra y a Euskadi al régimen común? Yo creo que cualquier español que se plantee y cualquier persona de fuera que se plantee, pues no sé, en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, cualquier régimen económico que se plantee, tiene que pensar que el régimen debe ser el mismo para todo el país. Si se reforma la Constitución, ¿propondrá que se eliminen? Si hubiera un nuevo pacto constitucional, obviamente nuestra política sería que todos los territorios tendrían que tener el mismo régimen, claramente.